oye pero es para mí no más, así es de carne, no es porque estás aquí un taco macho consta, obviamente vienen sus dos tortillas, como si fuera una mixta pero es sin queso, miren la cantidad de carne amigos, aquí en Tacos Seguchón así es pues ya lo vieron, ya lo vieron en la introducción, nos encontramos en una taquería que la verdad me recomendaron bastante, ahorita sentía hasta un déjà vu, dije yo yo ya vine para acá, pero no, es mi primera vez que he venido para acá ahorita nos va a comentar mi buen amigo El Huichol, compa Huichol, ¿cómo está? Buenas noches para toda la gente, mira Pablo aquí como te estaba diciendo hace rato que te iba a preparar un taco macho, este el taco macho consiste en un chile anajella abierto con queso gratinado, correcto, y la carne arriba, tortilla a elegir, mira acá lo tenemos a ver, a ver, eso es lo que me voy a preparar ahorita, sí, ándale, aquí ya está gratinado el queso, se le pone carne, es carne de res, carne de res, 100% de res, así es oye, pero es para mí no más, así es de carne, no crees que esto, no es porque estás aquí se le pone su respectiva cebolla, se le pone chile anajen, aparte del que lleva dentro y el jalapeño, y el jalapeño, porque si no pica no sabe, así es, vámonos, y las tortillas de maíz, recién hechas, si no quieres no, allá tenemos, si gustas darte la vuelta que le tome, la toma a los sopes, lo que te estaba diciendo, es una gordita grande, a ver vamos a tomar sope tradicional, queso igual, lleva 100 y queso, ya que esté al gusto de la gente, como lo pida, blandito, dorado, semidorado, ya se le sirve igual, se le pone carne, estoy ubicado en la colonia Romanillo, la calle Monterrey, 1011 Oriente, entre enero y febrero, a media cuadra del hospital general, igual, estamos en la línea del sabor ahí, 6682 269058 ahí está, y esa línea es para orden y recoge, orden y recoge, y le llevamos a domicilio a todo Mochis, así es, a todo Mochis, así es, perfecto, ahí está amigos, ahí lo están viendo en pantalla, el número, aquí con mi compa, el huichol, en tacos, el huichol, cuánto tiempo ya tienes, ya si Dios quiere, en diciembre cumplimos 6 años ya, 6 años ya, de volada, aquí en la misma ubicación, aquí en la misma ubicación, oye que rico, huele, si no han venido para acá, ahorita me están diciendo antes de grabar, que la verdad están bien buenos los tacos, y pues lo que pidas, desde vampiros, desde los sopes, tacos, las mixtas, que son las quesillas con carne, vampiros, sopes, de frijol con carne, si, aquí están los taquitos, que es lo que más te piden a ti huichol, ahorita dejala mucho el sope y el taco macho, el taco macho, tenemos apenas como unos 4 meses que lo metimos, hace poco que metiste en este, y próximamente, si Dios quiere, si Dios nos permita, vamos a meter papas asadas, andale, entonces, esta es, fíjate, mucha gente las pide en otros nados, verdad, si, así es, es bueno tenerla en el menú, porque hay gente que le encanta, la papita asada con mantequilla, y queremos tenerlo con otra presentación, más, más, más antojable, meterle algo ahí, de tu, algo, algo novedoso, así es, es correcto, pues ahí está plebes, nos encontramos ahorita en Tacos, el huichol, aquí en Arrobanillo, plebes, cerquita, cerquita del hospital general, no hay pierde, aquí por donde pasa el camión, aquí viene pasando, así que, los horarios, el horario que manejas de una vez, de 6 y media de la tarde, a una y media de la noche, y entre, en fin de semana, a veces nos quedamos hasta las 3, orale, este, descansamos los martes, los martes, así es, perfecto, entonces los martes, plebes, no se dejen venir para acá, porque el huichol anda al Maviri, así es, pues ahí está, lo vamos a pasar a degustar, ese rico taco macho, en lo que pasamos, vamos a pasar ahí a la plancha, la toma ahí, pásame el sope ese, el otro, el otro de ella, oye que bonito se ve esto, huichol, así es, estos son los sopes, así es, mira, pásale para acá, así de grande están, se parte a la mitad, o al cuadro, al gusto del cliente, dale, igual, su respectiva carne, y puede ser blandito, o doradito, doradito, semidorado, del cliente, depende de la masca del cliente, es correcto, el diente, es correcto, huichol, así era igual, su cebollita, todo acompañado de cebolla de chile y anajaya, para que viva la experiencia completa, huichol, así es, la experiencia completa, en una taquería, aquí plebes, 100% mochitense, porque el estilo es mochitense, verdad, así es, sus salsas tradicionales, que es la salsa bandera, o mexicana, salsa tatemada, guacamole, pepino y limón, para que quieren más, conejo, para que liebre, dice por ahí, que bonito se ve la carne plebes, la neta, somos privilegiados, en vivir, en una zona, de aquí de México, donde se come, una gastronomía, tan rica, y tan sabrosa, y tan variada, puedes cenar, lo que quieras aquí, y ahorita estamos en taquería, el huichol, aquí, en los mochis, Sinaloa, y pues, es un negocio familiar, huichol, si, mira, lo empezamos yo, mi madre, y mi padre, ya están con Dios, no, desgraciadamente, se nos adelantaron el camino, pero aquí estamos dándole, la vida sigue, y tenemos nosotros por quien ver, y adelante, y con, con la bendición de ellos, y de Dios, y seguir trabajando, así es, que ellos, pues, de una u otra manera, te están guiando, no, así es, pásenme los tres sopes, miren que ricos, los chilitos, allá está la carne, están poniendo, y pues, pone, pone, pone más carne, por acá, mi compa, y, pues, aquí, ya, el área de comensales, amigos, como ven, pues, ya está la gente, ahí, ahí está mi hijo, Pablito, allá está el Pablito, pues, ya cenó, ahorita yo voy a cenar, nada más, porque él ya cenó, en su entrenamiento, les hicieron un convivio, y ya viene bien lleno, Pablito, mi niño, por eso, ahorita vamos a probarlo, nosotros, nada más, pues, vamos a pasar a la mesa, huichol, está bueno, ahorita estamos contigo, tenemos, tenemos, aguas frescas, y gustos, es mejor, cuando hay aguas frescas, es mejor que, que tomarse una coca, porque, conchata, jamaica, piña, té, y coca-cola, de medio litro de vidrio, ay, papá, ahorita vamos a pedir algo, algo para acompañar, ese rico taco, macho, aquí, en Tacos, el huichol, pasamos a la mesa, Pledes. Pues, ya está, Pledes, miren, de nueva cuenta, estamos aquí, pues, donde nos gusta estar, donde nos encanta estar, ya en la mesa, en esta mesita, aquí, con mis amigos de Tacos, el huichol, nos dejamos venir, hoy, miércoles, creo que es miércoles, sí, miércoles, porque los martes descansan, yo quería venir ayer, pero, pues, no estaba el Copa Huichol abierto, entonces, andaba a Palma Viri y dice, miren, Pledes, vamos a degustar un taco macho, es de lo más nuevo que tienen aquí en el menú, mis amigos de Tacos y Huichol, se los voy a mostrar a la cámara, miren, Pledes, un taco macho, consta, obviamente, vienen sus dos tortillitas, como si fuera una mixta, pero es sin queso, miren la cantidad de carne, amigos, y abajo, viene un chile anajén, con queso, ese sí tiene queso, entonces, de eso consta, este taco macho, por eso, porque tiene el chile adentro, palabras limpias, por eso, se llama taco macho, y viene acompañado con su cebollita, ay, bien, bien, bien doradita, su chilito, doradito, y su chilito anajén también, aparte, ay, salió bravo este anajén, está bravito, pues, si no pican, no saben, y también, como se usa aquí, en la región, amigos, la salsera, la salsera consta, pues, ya, lo vemos aquí de una rica, y se ve de muy bonito color, una salsa tatemada, también, nos traen la salsita bandera, o huevona, como le llaman allá, en su región, amigos, los pepinitos, que no pueden faltar, y el guacamole, la neta, está muy grande esto, como lo vamos a hacer para comerlo, pues, así como si fuera un sopezón, vamos a echarle, mira, que te parece, le echamos primero, camarita, no se alcanza a ver, vamos a echarle generosamente, guacamole, porque se tiene que echar, porque si no, no sabe, y le echamos también de la salsita, estoy salivando, neta, salsita tatemada, esta se me hace que está bien sabrosa, que está bien buena, vamos a echarle poquito de la, de la salsita huevona, así, y, y los limoncitos, se ve que está bien jugoso, nomás que le quitamos la semilla, miren, acércate camarita, para que veas, mira que rico es esto, ay, con mucho limón, y ahí está, tapamos, cubrimos, y le vamos a dar un traguito, a la horchata, porque, tenemos, tenemos como una semana, sin tomar coca cola, no la he dejado, no pretendo dejarla, pero, está bien dejar unos días, provechito de una horchata, ay, tradicional, refrescante, aquí la horchata, es de diario, plebes, en cualquier, lugar de, de aguas, restaurante, taquerías, le encuentre el aguito de horchata, no puede faltar, y acá atrás, miren plebes, tortillita hecha a mano, hombre, así como las que me voy a comer ahorita, pues vamos a darle un llegue, vamos a darle un llegue, porque, esta cosa, está muy grande, plebes, está enorme, aquí en Tacoseguchón, salió bravo, está igual que el, que el anaheim, punto número uno, aquí plebes, si a ustedes les gustan, los tacos que tienen, mucha carne, vénganse para acá plebes, son tacos grandes, las mixtas, imagino que deben ser grandes también, y obviamente los sopes, han de estar muy llenadores, porque un sope, es enorme plebes, y luego, la tortilla gruesa, la neta, si ustedes son de muy buen diente, les aconsejo venir para acá, tacos, el huichol, yo les puedo asegurar, que con un taco macho, así como está, quedan a gusto plebes, yo sé que voy a quedar, bien a gusto, pero vamos a darle al otro llegue, el saborcito de la carne plebes, está bien bueno, recién asadita, y luego la salecita, lo que debe ser, se nota la pimientita, los marinaditos que tiene, estoy enchilado plebes, pero porque, viene, picazón, el chilito, la carne también, tiene que venir a probarlo plebes, pues ahí está plebes, también quiero comentarles plebes, que aquí, el sope, es lo más grande, que tienen aquí, en Taquería del Huichol, y es lo más caro, vale 85 pesos, el sope, este taco macho, vale 75 pesos, yo creo que con un taco macho, y un agua, yo creo que son como 100 pesos, por ahí más o menos, entonces con eso, te vas bien a gusto, 100 pesos por persona, puedes venir a consumir aquí, en Taquería del Huichol, pues ahí está amigos, si les gustó, esta taquería, si les gustó el video, dejen su like, y pues suscríbanse, porque así vamos a ir creciendo más y más, en la comunidad amigos, recomendado aquí, mi compa Huichol, un lugar ya con varios años, aquí lo que veo, los mochis cerquitas, del hospital general, y me recuerden, que estoy por Instagram, por TikTok, por Facebook, y hasta por YouTube, en un próximo video, degustando este taco, macho, en Taquería del Huichol, a unos, con permiso, ahí está mi gente, ya vieron un poco, de lo que hace, Asadero del Huichol, aquí lo estamos esperando, cuando gusten, calle Monterrey, 1011 Oriente, a media cuadra, del hospital general, en la colonia Romanillo, igual les repito, la línea de sabor, 6682-269058, ordena y recoge, y se lo llevamos a su casa, ya se está viendo, una película, a gusto, y no se quiera mover, yo se lo envío.